Netanyahu ha caído bajo en su desesperación. Habría utilizado tácticas engañosas, manipulando información para convencer a los países occidentales de que Irán estaba desarrollando armas nucleares y que era una amenaza para la seguridad global para presionarlos e impusieran sanciones económicas al país persa. La tensión entre Irán e Israel ha llegado a un punto crítico, con Irán emitiendo una advertencia directa a Netanyahu de que cualquier intento de contraataque será respondido con una respuesta aplastante. ¿Cómo afectará esta tensión a la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente y en el mundo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Netanyahu creó una campaña destinada a desestabilizar la región del Medio Oriente. Esta maniobra de divulgación habría sido diseñada para crear un pretexto para la guerra en la región, lo que ha generado preocupación entre los expertos. Ebrahim Raisi denunció los planes de Netanyahu. Informó que habrían utilizado su influencia para manipular información y crear una narrativa que demonizará a Irán, tratando como una amenaza para la seguridad global con la intención de crear una justificación para una intervención militar. El representante de Israel, Yilad Erdán, habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Irán está desarrollando la bomba atómica. Según el Mossad, la Agencia de Inteligencia Exterior de Israel habría proporcionado información falsa y exagerada sobre el programa nuclear iraní para convencer a los países occidentales de que Irán estaba desarrollando armas nucleares. Esta información del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales habría sido utilizada para presionar a los países occidentales para que se impusieran sanciones económicas al país, lo que ha afectado negativamente a la economía y a la población iraní. La infame estrategia de Netanyahu ha tenido consecuencias económicas y políticas para la región, que ha sufrido por la escalada de la tensión entre Israel e Irán. Se espera que las evidencias sobre la manipulación de información y la propaganda de Netanyahu salgan a la luz pública y que los países occidentales reconsideren su postura hacia Irán. También ha generado intranquilidad, desasosiego y escepticismo en la región, manipulando a todos los demás países del occidente para que entre en una guerra no deseada. Según los informes, su juego básicamente consiste en dos pasos. Su primer paso en su solapado y tortuoso plan ha sido conducir la opinión pública occidental hacia la desestimación, el odio y la hostilidad acometida contra Irán, pintándolo como un enemigo potencial. Sin embargo, la imagen presentada de Irán como un país peligroso o extremista no es compartida por todos y ha generado controversia y debate en la comunidad internacional. El segundo paso fue el apoyo tácito de Israel a los grupos de choque de los Estados Unidos contra Irán, lo cual ha provocado estragos en la región y en las relaciones internacionales. Esto ha exacerbado y ha agravado la tensión y ha alimentado las diferencias existentes. La trampa más siniestra de Netanyahu está en su intento de hacer creer a Occidente que los miembros del eje medio oriental, Irán, Siria, Líbano y Palestina, son una amenaza existencial. Pero al trabajar en la sombra para crear una guerra, Netanyahu es quien está creando la amenaza. El vicepresidente primero de Irán, Ejak Yaganjiri, ha señalado que la presencia militar de Israel en la región es una fuente de inestabilidad y que Irán está dispuesto a defenderse de cualquier amenaza. Además, ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas para prevenir una escalada militar en la región y promover la paz y la estabilidad en el Medio Oriente. No buscamos una escalada de tensiones, pero daremos una respuesta dura en caso de que el régimen sionista cometa otro error. Así ha subrayado este jueves Mohamed Moiber en una conversación telefónica con el primer ministro sirio, Hussein Ornauz. Su declaración se produce mientras Israel ha prometido responder al ataque de represalia iraní, lanzado el domingo de madrugada contra objetivos militares israelíes, dos semanas después de que el régimen sionista atacara al consulado iraní en Damasco, Siria, que mató a 13 personas, incluidas siete asesores militares iraníes y varios ciudadanos sirios. El político persa ha dicho que la ofensiva palestina Tormenta de Al-Aqsa, lanzada el 7 de octubre contra Israel, ha llevado la región de Asia Occidental a un nuevo espacio en el que la entidad sionista se ha visto obligado a luchar en una guerra de multifrentes con grupos de la resistencia. Un comandante del Cuerpo de Guardianes ha dejado en claro que Irán está preparado para enfrentar a su enemigo sionista, ya sea en su territorio o en cualquier otra parte del mundo. Ha hecho hincapié en que Irán ha localizado todos los centros nucleares del enemigo sionista, y tiene información precisa sobre ellos. De acuerdo con Mohamed Moïber, la acometida israelí a la sección consular de la embajada iraní en Siria puso de manifiesto la desesperación del régimen ante la resistencia palestina y otros grupos de la resistencia en la zona. El premier sirio, a su vez, ha expresado sus condolencias por el martirio de los asesores militares iraníes y ciudadanos sirios en la agresión israelí al consulado de Irán y ha considerado el brutal ataque como una violación de las normas internacionales. El primer ministro sirio, Hussein Arnauz, ha aplaudido también la respuesta punitiva de Irán a Israel y ha afirmado que el ataque iraní destruyó la credibilidad de la entidad ocupante en el mundo. Ha expresado, además, la plena preparación de las fuerzas armadas sirias. Para brindar apoyo al eje de la resistencia y contrarrestar posibles agresiones israelíes a los grupos de la resistencia en el territorio del país árabe. Ambas partes también han abogado por potenciar las cooperaciones económicas en áreas como el tránsito, turismo y operaciones bancarias. La República Islámica no atacó solamente las instalaciones e infraestructuras militares del régimen sionista, sino que esta acción valiente cuestionó la existencia misma del régimen, su credibilidad y la de sus aliados, así ha señalado el político sirio. Al principio parecía solo una trampa para Irán. Sin embargo, ahora es evidente que Netanyahu está engañando al Occidente y apelando a su miedo colectivo. Está posicionando a Israel como el único aliado de confianza de Occidente en Medio Oriente. Para que el Occidente sienta que Israel es su única esperanza de seguridad en una región incierta, la desmedida ambición de Netanyahu ha llevado a Israel y al Occidente a un precipicio mortal. Mientras, los intereses geopolíticos y la lucha por el poder se alimentan de las divisiones internas de Europa y el giro hacia la extrema derecha de Estados Unidos. Netanyahu aprovecha cada oportunidad para debilitar a sus enemigos y encender el resentimiento contra Irán. El destino del mundo está a punto de ser redefinido por la mano del tirano Netanyahu. Su avaricia por el poder ha derrumbado los pilares de la estabilidad y ha sembrado las semillas de la guerra en Oriente Próximo. En la sombra, Benjamín Netanyahu continúa manipulando y maniobrando los hilos que controlan el destino de las naciones con el apoyo de Biden, mientras el Occidente vacila a la espera de la siguiente táctica del canipolítico, señalan los medios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande